hola muy buen día para todos bienvenidos a la entrega más de su canal criptonomy en el video de hoy quiero compartirles mi top 11 de las criptos con mayor futuro de aquí en adelante y aprovechando la temporada en la que estamos de caída de precios para mí es un momento ideal para los que quieran revisar esta información tener acceso a ella y poder tomar decisiones de compra para los que lo deciden antes de empezar no olviden suscribirse darle un like al video si les aporta valor recuerden que para nada esto es un consejo o recomendación de inversión o una señal de compra de venta la invitación es a que siempre hagan sus propios estudios, sus propios análisis y sobre todo nunca inviertan un dinero que no se puedan permitir perder y asuman la total y absoluta responsabilidad de sus inversiones una vez dicho esto y aclarado todo, entremos en materia quiero compartirles las fuentes de información sobre las cuales me baso para darles esta información de valor ustedes pues tienen varios concentradores de información como CoinMarketCap con el cual pueden estar revisando permanentemente estos datos la invitación es a que siempre miren el precio 24 horas, 7 días, 30 días, 60, 90 y el año para que puedan ver el comportamiento en una línea de tiempo interesante y sobre todo que nos permita tomar decisiones basados en hechos que se sostengan en líneas de tiempo largas no cortas, porque si un cripto o un asset está recién lanzado pues no nos va a dar una información con un periodo de más de un mes o dos meses la idea siempre es tener información fundamental que tenga más de un año por lo menos otra fuente de información muy buena pues son los propios exchanges pero también ya les he compartido aquí en el canal el portal Blockchain Center con el cual podemos tener, aquí hay un listado muy interesante que nos muestra el Alcoin Season Index con el cual ustedes pueden ver la información a 24 meses, 10 meses, un año, etc entonces aquí hay una tabla muy interesante que es el performance del top 50 de las criptos más importantes en una sesión de 90 días y nos muestra como el comportamiento de cada uno de ellos ha venido cambiando con la línea de tiempo y hay unos grandes ganadores como el token de TWT, la Trust Wallet, Trust Wallet Token Litecoin que es un eterno guerrero, es tan viejo casi como el Bitcoin y tiene mucho para dar todavía Dogecoin que para mí es una cheatcoin pero igual se sostiene es una moneda que se basa más en el FOMO y en las noticias que Elon Musk publique y Wobitoken, estos cuatro son como los grandes ganadores de este top 50 del performance que saca Blockchain Center, les dejo el enlace en la descripción del video aquí también pueden ver el Rainbow de Bitcoin, la versión 2 porque esto ya tiene un nuevo algoritmo el cual permite ver la información hasta 2025 y nos permite tener en cuenta los halvings los cuatro halvings que va a tener, que ha tenido Bitcoin hasta el tercero y el cuarto que está próximo en el año 2024 y nos muestra como a través de este Rainbow podemos ver el FOMO, el HOLD, las grandes presiones que ha tenido el Bitcoin como ha salido adelante, como las ha ido resolviendo y como sigue en esta carrera alcista porque es la Blockchain totalmente descentralizada también dentro de Fiyama podemos encontrar información de mucho valor aquí en la categoría del Total Value Locked de todas las cadenas, podemos ver como Ethereum es el mayor de todos con 23.36 billones le sigue Tron, que es una Blockchain muy usada, le sigue la Binance Smart Chain y ahí vemos hacia adelante el resto es un abanico de muchas posibilidades, yo les he dicho reiteradamente en el canal que estas Blockchain de tercera generación que tienen una alta usabilidad que ofrecen valores agregados, que resuelven problemas, que son interoperables, seguras, escalables son las que bien vale la pena considerarlas como una inversión a largo plazo, mediano y largo plazo todo lo que les estoy compartiendo acá es para los que están viendo este tipo de inversiones en mediano y largo plazo no es para la inmediatez de la hora o para obtener resultados de aquí a mañana o de aquí a 5 días y dentro de Twitter está la cuenta de Coin98 Analytics que tiene excelente información de mucho valor para mí es un referente con el cual siempre estoy revisando y con base en toda esta información saqué este resumen y este video que lo titulé es el top 11 de las criptos con mayor potencial, ¿por qué 11? porque 10 no me alcanzaban para las que he estado revisando y que tienen muchísimo potencial entonces vuelvo a hacer la aclaración, no es un consejo de compra o recomendación de inversión recuerden hacer su propia investigación y nunca invertir un dinero que no se puedan permitir perder y esta información es para tener en cuenta a largo plazo entonces aquí vemos una estadística que pocos miran y es quizás lo más importante a tener en cuenta aquí mucha gente solo se fía o se enfoca, se concentra en el precio pero lo más importante de una cripto o de una asset es el desarrollo tecnológico que hay por debajo la tecnología, los grupos que están trabajándola, todos los avances tecnológicos que van incorporando los problemas que están resolviendo, el precio a la larga son temporadas pero si el proyecto tiene un equipo de desarrolladores fuerte si tiene la misión de resolver problemas y si es interoperable, seguro, escalable, funcional si viene a resolver problemas y a generar mejoras tecnológicas es un proyecto que créanlo, va a ir siempre hacia arriba así vengan temporadas bajistas, así vengan cripto inviernos va a sobrevivir a esas pruebas y va a salir adelante entonces aquí vemos que las blockchains con más desarrollo con un ranking superactivo de desarrolladores están en este orden está Ethereum, está Cardano, está Polkadot en tercer lugar está Cosmos, Hedera Hashgraph, Near, Solana, Internet Computer, Elrond, Aptos, Polygon, Bitcoin, Stellar Lumens, Algorand, Avalanche, Mina Protocol, Tron, Waves, Phantom y Ripple entonces esto no es un top 11 que me haya inventado simplemente por gusto, sino está basado y respaldado con evidencias y sobre todo con estadísticas de los desarrollos y la tecnología la adaptabilidad, el crecimiento en número de usuarios, la comunidad los problemas que están resolviendo, la tecnología que están desarrollando, etc. aquí vemos también con Coin98 Analytics el uso diario por blockchain que nos dicen muchísimo de cuáles pueden ser las opcionadas para estar en este top 11 vemos como la Binance Smart Chain tiene 1.1 millones de usuarios diarios Ethereum 402 mil Polygon 388 mil Solana 147 mil miren que al contrario de lo que muchos estaban especulando, difamando Solana se ha visto bastante afectada por el tema de FTX la caída de FTX y Alameda Research pero es una tecnología que tiene un respaldo muy grande viene a solucionar muchos problemas la blockchain es segura, es rápida, es funcional, interoperable entonces no está en mi top 11 pero está dentro de mi radar porque sigue siendo una de mis favoritas y tengo 150 unidades de esta y no los pienso vender pero no está en el top 11 de hoy Arbitrum también debería estar en el top 11 pero no cabe en ese top 11 hasta ahora y Phantom también Optimus, estas tres están ahí peleando para entrar pero por ahora las que tengo se han ganado lugar a pulso y con un respaldo suficiente entonces aquí podemos ver como Phantom, Optimus, Avalanche, Starnet y Multiverse están dentro de esta categoría de las más usadas también vemos con el Total Value Locked muchas blockchains dentro de este overview que es muy parecido al que vimos hace un momento en Defiyama pero aquí vemos cifras consolidadas vemos como Ethereum mueve 48 billones en segundo lugar está Tron con 4.9 billones Avalanche con 2, Arbitrum con 1.6, Polygon con 1.5, Optimus con 0.8, Phantom y AIN sigue todo este cuadro esta información es reciente salió el 7 de diciembre de este año 2022 entonces es información recién sacada por eso compongo este top 11 con información fresca este es quizás el último video que haga este año entonces quería compartirles como esta información y este top 11 lo catalogo de esta manera ya les muestro las razones de fondo tenemos a Cardano en el primer lugar es una cripto que fue creada en el año 2018 Monero 2018, Tron 2018 Icon que no está en el radar de mucha gente pero ya les voy a explicar por qué 2018 y aquí vemos a Cosmos Atom 2019 Chainlink 2019 Polkadot fue lanzada en el 2020 Niar 2020 Uniswap 2020 Avalanche 2020 y Polygon 2021 entonces para ver la información de base aquí dentro de TradingView he abierto un cuadro para cada uno de ellos vemos como el Bitcoin en este periodo navideño solo se ha mantenido lateralizado no ha sido un movimiento realmente importante vemos que solo se ha mantenido en un rango y se ha ido a la lateralidad como lo estamos viendo acá en la gráfica en este momento se ha estado lateralizando totalmente nada de movimiento y entonces vemos el orden que tenemos aquí en nuestro top empezando con Cardano Cardano está acá ustedes pueden ver que Cardano ha tenido un máximo histórico en Bitcoin enfrentándose a Bitcoin ojo que todas estas criptos del top 11 lo más fundamental para mí es que estén enfrentadas fuerte al Bitcoin no enfrentarlas al Tether porque pues ahí se pierde como la dimensión y la la filosofía o el eje transversal que les he compartido en el canal y es que blockchain es la única criptomoneda o sea Bitcoin es la única criptomoneda totalmente descentralizada y su blockchain es totalmente descentralizada por eso me interesa enfrentar las criptos que les comparto en este top 11 a Bitcoin porque ahí es donde realmente podemos ver que tan sólidas, serias, fundamentales y en un periodo de tiempo se han sostenido frente al Bitcoin y es ahí donde podemos revisarlas de esta manera entonces empezando con ADA ADA nació en el 2018 pues desde TradingView no sé si esta es la fecha exacta de lanzamiento pero es la fecha en que están registrando movimientos y actividades desde TradingView aquí lo señalan el 6 de agosto del 2018 puede que sea antes aquí lo importante es desde donde se tiene el récord de información y de trazabilidad de movimientos dentro de TradingView que es lo que me interesa compartirles entonces vemos que tenemos un mínimo histórico de 395 satochis y un máximo histórico de 6259 satochis en este momento nos encontramos en 1555 satochis entonces la proyección de crecimiento de ADA es brutal si solo llegamos al máximo histórico en 2, 3, 4, 5 años lo que nos tome sería un crecimiento del 302.44% nada despreciable es posible que baje más de precios si claro es posible que pueda tocar el mínimo histórico pero dentro de esta idea de compartirles esta información es mostrarles la expectativa de crecimiento que tiene y el potencial que tiene porque esto es prácticamente 3X multiplicar nuestra inversión 3X en un periodo de pongámosle 3 o 5 años digamos que para el próximo halving estamos a 2 años entonces el mínimo sería tener en cuenta que esta es una inversión de mínimo a 2 años en el tiempo o más entonces de esta manera vemos como ADA es un gran gran candidato para esta este top 11 por eso está en el primer lugar seguimos con Monero que para mí es uno de los proyectos más interesantes porque es la única bueno la única no la primera cripto enfocada en pro de la seguridad del anonimato y de garantizar que nosotros no estemos expuestos en ninguna parte con el capital que hayamos invertido dentro de este proyecto entonces es una moneda totalmente anónima fue la primera creó la categoría y se ha mantenido fuerte en la línea de tiempo desde el 2018 y vemos que tiene un máximo histórico de 18.999 satoshis en este momento se encuentran 8.690 por lo tanto la expectativa de crecimiento que tiene si llegamos sólo al máximo histórico y no subimos sino hasta ahí es de 118.31% entonces está genial por eso está en el segundo lugar y por el tiempo que tiene la duración es del 2018 en el tercer lugar está Tron vamos a ver a Tron TRX y vemos que Tron tuvo un mínimo histórico de 729 satoshis en este momento se encuentra en 3.244 y el máximo histórico que ha tenido es de 8.616 satoshis por lo tanto la expectativa de crecimiento que tiene Tron es bastante grande si llegamos sólo al máximo histórico es de un 162% se dan cuenta que las monedas que llevamos hasta el momento las 3 superan un 140-150% de crecimiento es porque estamos en un momento bastante interesante para invertir porque estamos muy cerca de sus mínimos históricos y créanme que lo peor está por venir sí claro pero si sabemos en dónde estamos colocando nuestra inversión con información de valor con buenos fundamentales pues va a ser una inversión que en el mediano y largo plazo nos va a dar réditos y utilidades muy interesantes vamos a ir al cuarto lugar que es Icon que es una que muy poca gente tiene en el radar y les muestro por qué está incluida en mi radar o en mi top 11 y es porque es una moneda bastante sólida bastante fuerte frente al Bitcoin se ha mantenido muy muy estable si ustedes ven el movimiento es totalmente sinusoidal y esto para mí es una prueba inequívoca de que es un proyecto que es serio fuerte con mucho potencial de crecimiento y es quizás una donde podemos tener el máximo potencial de crecimiento porque en este momento está casi que en su mínimo histórico el mínimo histórico es de 124 satochis en este momento se encuentra en 122 entonces desde este momento desde el precio actual perdón este mínimo si exacto desde el precio actual al máximo histórico estamos hablando de un 1624 por ciento de crecimiento repito esto es de 3 a 5 años o sea veanlo como cuando usted compra un lote en un sitio que 5 años va a tener un desarrollo inmobiliario gigantesco entonces es una inversión de este tipo usted la coloca ahí la deja en una línea de tiempo mire que la está comprando al mínimo histórico de hace 2 años 3 años si casi 2 años y medio por ahí más o menos es el promedio entonces estar comprando a precios de hace 2 años y medio es algo que no se ve todos los días por eso está incluida ahí y por todo lo que él ha revisado y la tengo entre mi portafolio de inversión seguimos en el quinto lugar con cosmos que es uno de mis grandes preferidos por el desarrollo tecnológico que tienen y el grupo técnico es gigantesco los desarrolladores que hay ahí pues ahí tenemos el IBC de cosmos que es gigante tiene un ecosistema de desarrollo enorme entonces este es quizás de los proyectos favoritos y C aquí ustedes lo ven la gráfica no miente o sea los números no mienten vemos como sube y baja sinusoidalmente este es el tipo de inversiones que a mí me interesa tener en mi portafolio el mínimo histórico que se tiene es de 1.419 satoshis y en este momento se encuentra en 5.401 satoshis su máximo histórico es de 10.569 eso quiere decir que tenemos un potencial de crecimiento de exactamente 95% a su máximo histórico pero créanme que va a seguir subiendo si hacemos una línea expectativa una línea expectativa este es quizás uno de los proyectos que a los cuales yo le veo más potencial de crecimiento si tomamos digamos esta línea este es el verdadero punto al que podría llegar el crecimiento de cosmos o sea más o menos aquí en 13.124 o sea estamos hablando de un 145% para cosmos seguimos en el sexto lugar con Chai Lin un oráculo de los mejores que hay es quizás el más usado el más consultado y vemos que Chai Lin también tiene un grupo de desarrollo muy fuerte por detrás el respaldo que tiene es altísimo su mínimo histórico es de 74 satoshis su máximo es de 1.697 en este momento el precio se encuentra en 355 satoshis entonces calculen que de aquí a su máximo histórico tenemos un potencial de crecimiento el 379% nada despreciable seguimos con Polkadot otro de mis grandes preferidos por todo lo que son las parachains de Polkadot y Kusama aquí estoy hablando prácticamente de los dos no puedo meterlos a los dos porque si no sería un top 12 y ya se empieza a poner más largo y la idea es que estuviera muy cerca del top 10 entonces Polkadot es uno de los grandes proyectos que viene que llegó para quedarse tiene un desarrollo enorme todo el concurso de las subastas de las parachains ha hecho que muchísimos desarrolladores se volquen sobre esta blockchain y aquí vemos que este es un proyecto igual sinusoidal nació o tiene datos desde el 2020 desde agosto del 2020 en este momento se encuentra en 2.680 satoshis y el máximo registrado después de su lanzamiento es de 10.203 entonces si solo lo llevamos a ese punto desde el punto actual estamos hablando de un crecimiento de un 277% pero si llegáramos al precio de lanzamiento que es este el máximo histórico estaríamos hablando de un 710% de crecimiento nada mal este es un proyecto que tiene muchísimo respaldo tecnológico le sigue Nier que también fue lanzado en el 2020 o sus datos se pueden registrar en Trading View desde el 2020 y vemos como ha tenido también un mínimo histórico de 5.094 satoshis en este momento se encuentran 8.036 pero su máximo histórico está en 47.806 entonces miren el potencial de crecimiento que tiene Nier a su máximo histórico es de 492% es una locura seguimos con Uniswap que es el exchange descentralizado más usado por lo tanto el token nativo de la plataforma es usado para pagar los fees es prácticamente asegurar que va a tener un excelente desempeño Uniswap también fue lanzado en el año 2020 y tuvo un mínimo histórico de 1.209 satoshis y su máximo histórico es de 8.506 desde el punto de partida de la grabación de este video a su máximo histórico estamos hablando de un crecimiento de un 178% seguimos con Avalanche que también es un gran candidato y una gran blockchain por su velocidad por la interoperabilidad que tiene y los desarrollos que hay detrás de ellos y vemos que estamos el mínimo histórico que tiene es de 865 satoshis y en este momento está en 6.909 y si tomamos desde el punto de partida del precio actual al máximo histórico que ha tenido estamos hablando de un 277% de crecimiento y el último pero no menos importante que es Polygon porque es el más nuevo está de último no porque sea el menos importante sino por fecha yo los estoy colocando es por fecha porque es importante ver cuánto llevan de desarrollo en el mercado y cuánto se han sostenido en la línea de tiempo a pesar de los terremotos criptos que se han dado sobre todo en este año entonces 2021 ha sido un año de prueba para algunos y de nacimiento para otros como es el Casio Polygon pero el 2022 se han sabido sostener y ahí es donde muestran la forma y nos dicen si si son dignos de estar dentro de nuestro portafolio de inversión entonces Polygon Matic aquí lo encontramos ha sido otro proyecto muy interesante que tiene movimientos sinusoidales que tiene unos fundamentales bastante sólidos también desarrollo muy fuerte el desarrollador de Polygon fue cofundador de Ethereum es gente muy preparada entonces ahí esos son los fundamentales que hay que tener en cuenta a la hora de tomar este tipo de decisiones de que incluyo en mi portafolio a mediano y largo plazo su mínimo histórico es de 3.145 satoshis en este momento se encuentran 8.006 y desde aquí hacia perdón este si está en dólares este si está en dólares entonces ¿por qué lo coloqué en dólares? porque contra Bitcoin tiene una historia muy corta entonces me interesaba ver la gráfica con más historia y con Bitcoin la gráfica es muy corta es apenas desde casi finales del 2021 entonces no me daba a la suficiente información de por lo menos más de un año la idea era tener por lo menos más de un año y aquí el lanzamiento en TradingView para tener las gráficas es del 29 de marzo del 2021 entonces ya ya me da más información de valor entonces el mínimo histórico es de 31 centavos de dólares y el máximo que se tiene es de 2.92 dólares entonces el potencial de crecimiento que tiene desde el precio actual en el que estamos grabando este video a que llegue a su máximo histórico es un crecimiento del 265% como ustedes se pueden dar cuenta en este top 11 todos tienen un potencial de crecimiento de más de 150% entonces por eso están aquí y eso es lo que quería compartirles en este video les dejo los enlaces en la descripción del video a todos ustedes muchas gracias por el apoyo que le han dado al canal espero que los que no se hayan suscrito lo hagan no les cuesta absolutamente nada darle un like compartir el canal con más personas para que la comunidad siga creciendo y podamos crear seguir creando contenido de valor como este para todos ustedes un muy feliz año si no nos vemos de aquí a lo que resta de este año y esperemos que el próximo año podamos sacarle el mejor partido a todo el mundo cripto un feliz día para todos un feliz día para todos un feliz día para todos a todos un feliz día para todos